Hola corazón de coco, bienvenido una vez más a este video de compras de despensa. Hoy estuve adquiriendo artículos en Bodega Ahorrera. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y cuando tú lo haces, alegras mi corazón y nos ayudas a crecer a esta bonita comunidad. Iniciando con los productos, el día de hoy compré este Bimbo 0000% azúcares, grasas añadidas, pan de harina de trigo integral que contiene 610 gramos y dice que tiene 22 rebanadas. La verdad es que, pues sí, si me gusta, se los puedo recomendar, tiene muy buen sabor y los sándwiches quedan deliciosos. Para unas quesadillas de queso oaxaca o de queso manchego, nos vienen bien estas tortillas de harina de trigo de la marca Tía Rosa. Yo la compré de 12 piezas, contiene 306 gramos, tortillas de harina de trigo, las quesadillas quedan buenísimas, ya sea con queso oaxaca o queso manchego. Vamos a preparar un pan de chocolate y, bueno, creo que todo está subiendo, incluido, pues ya sea la margarina o la mantequilla. En esta ocasión traje esta margarina sin sal de la marca Urrera, que ya la he probado y la verdad sale buena. Contiene 225 gramos. Vamos a hacer un pan de chocolate. Y los que no me pueden faltar, pues son los quesos de la marca Filadelfia de 180 gramos. En esta ocasión compré dos. Les digo que yo lo utilizo mucho para hacer los rollitos de sushi, para pan con mermelada, para hacer alguna crema. Crema, ¿eh? No, una pasta fría, le agrego también queso Filadelfia y le da un rico sabor. Entonces, pues a mí me gusta mucho y en esta ocasión traje dos cajitas. Para mis sándwiches de la mañana traje este queso Filadelfia en rebanadas, contiene 8 rebanadas. Me gusta mucho, la verdad es que ponerle al sándwich le viene bastante bien. También le da un sabor muy rico a todos los sándwiches. Solo lo utilizo para el sándwich, me gusta mucho. También me traje esta harina de trigo para preparar crepas de la marca Tres Estrellas. Dice que solo mezcla con leche y listo. La verdad es que sí funciona bastante bien. Tiene 150 gramos. Salen aproximadamente unas 6 crepas. Nos gusta mucho, la verdad es que tiene un sabor bastante bien. Y pues nada más le colocas leche, la dejas reposar unos 2-3 minutitos y empiezas a hacer tus crepas. La verdad es que funciona muy bien, se las recomiendo. Y para hacer una sopa, el arroz, sopa de estrellita, de fideo, me gusta este caldo de pollo. Pues cuando no tengo caldo de pollo natural, le pongo un cubito de este caldo. Dice que es sin conservadores, con vegetales y hierbas de origen natural. Caldo de pollo, contiene 12 cubos. Bueno, a mí me gusta ponerle cuando no hay caldo natural. Y bueno, pues ya es cuestión de cada quien. A mí sí me gusta. Y pues hoy nos trajimos esta cajita de 12 cubos. De jamón, pues a mí me encanta esta de la marca Food. Les he dicho que se los puedo recomendar ampliamente. Es jamón de pavo Virginia. Este contiene 450 gramos. Pues a mí me gusta mucho porque me dura fresco. Y vean, viene súper fresco. La verdad es que este no lo cambio por otro jamón. O más bien no he probado otros, pero este es el que a mí me gusta. Los sándwiches quedan riquísimos con estas rebanadas de jamón. Se me antojó un hot dog y voy a preparar en esta semana. Compré esta salchicha de la marca San Rafael. Es salchicha de pavo que contiene 500 gramos. A mí me gusta mucho esta salchicha porque si no se termina uno el paquete completo, pues no se hace fea la salchicha. Súper recomendada. De pastas me traje estas pastas de la marca Italpasta. Traje esta de moñito que contiene 200 gramos. Traje otra de almeja. Y una más de letra. También contiene 200 gramos. Esta pasta sabe rica. Se las puedo recomendar, además de que está económica. No me puede faltar la crema. En esta ocasión compré la crema Alpura. Esta crema me gusta mucho, ya sea para los tacos dorados, para las enchiladas, los chilaquiles. Es súper buena esta crema. Bueno, tiene buen sabor. Contiene 450 mililitros. Y también para hacer una pasta fría, pues queda muy bien. Ahora no me traje el paquete de yogur Danone. Lo traje por separado. Traje yogur de fresas y mora que contiene 220 gramos. Dice que es yogur para beber con fresas y mora azul. Y este solo es de fresa, porque a uno de mis hijos solo le gusta el de fresa. Compré 7 botecitos de yogur. De atún, en esta ocasión me traje este de la marca Tuni. Solo me traje una latita. Es Tuni clásico. Atún en hojuelas, en agua con aceite. Que contiene 140 gramos. Ya drenado. Sale 100 gramos. Dice que es sin soya. Solo traje una latita. De leche me traje esta leche de la marca Nestlé. 100% leche evaporada. Que contiene 360 gramos. Esta la voy a ocupar para hacer un flan. Le viene bastante bien a ese postre. Compré dos latas. Y para ese flan traje también esta lechera original. Abre fácil, la verdad es que nos simplifica bastante a la vida. Mami, por ejemplo. No me gusta estar usando el abrelatas, porque aparte me da miedo de cortarme. Pero esta viene para abrir de bolón ping pong. Y compré dos latas también. Para un chocolate abuelita, compré esta caja. Que contiene 270 gramos. Tiene tres tablillas de 90 gramos cada uno. Ahorita que ya viene el frío, pues nada más. Y nada menos que preparar un chocolate con una concha. Delicioso. O ahora en noviembre, ¿no? Con el pan de muerto. Bueno, es que a mí me gusta mucho el chocolate abuelita. Compré esta cajita. De dulce de leche, compré este de la marca Nestlé. La lechera dulce de leche. Este ya tiene un buen que no lo compraba. O no la compraba esta latita. Yo la usaba para hacer galletas macarrón. Es un macarrón francés. La verdad es que le da un sabor delicioso. Y esas galletitas saben deliciosas. Ahora lo compré porque me estoy llevando al trabajo unas galletas marías doradas. Y les pongo, hago sanduichitos y le pongo de este dulce. Y saben deliciosas. Me hacen el día. Prepárenlas y ya verán que sabe rico con un rico cafecito. De gelatina. A mí me gusta esta marca de la marca de Gary. Tiene buen sabor. Se cuaja bonito. Y pues ahora estaba en oferta. La verdad es que yo las compro en 11 pesos. Y ahora estaba nada más y nada menos que en 6 pesos. Y compré... Bueno, hubiera aprovechado más, ¿verdad? Pero esta vez iba así como de bolón pimpón al súper. Y solo compré 3 de fresa, 1 de limón y 2 de leche de rompope. De salsa para los tacos, los sopes, cuando llego a preparar unos taquitos dorados. Esta salsa, la costeña salsa verde, pues me salva la vida. Digo, no hay como preparar tu propia salsa. Pero pues cuando no se puede, pues esta salsa es una buena salsa salvatacos. Para darle ese toque. Y si te encanta el café, ahora me traje este Nescafé de la marca Nestlé, Toyster Choice. Nivel de intensidad 7. Café 100% puro soluble que contiene 100 gramos. La verdad es que este desde que lo pones en tu tacita y le llega el agua caliente, el aroma te enamora. Se los recomiendo muchísimo. También compré esta leche evaporada. Creo que es lo mismo que la lata, pero me llamó la atención. Nunca la había comprado en esta presentación. Me gustó. La verdad es que si es igual que la lata, pues ahora compraré de esta. Quise aventurarme comprándome dos de leche evaporada. Dice que rinde la lata también. Y bueno, ya le chequé y contiene exactamente lo mismo. Vamos a ver qué tal el sabor. Si alguien ya la probó, cuéntenme en los comentarios. En esta ocasión compré esta mayonesa de la marca McCornick. Es mayonesa con jugo de limones que contiene 228 gramos. La compré pequeña porque aquí en casa casi no consumimos mayonesa. Y esta mayonesa tiene muy buen sabor. De huevo, ahora me traje este de la marca. Bueno, siempre me traigo esa porque es la que más me gusta. Huevo San Juan. Pero ahora solo me traje este paquetito de 12 huevos selectos. Y unos frijoles cuando uno no puede poner frijoles en casa y de repente sale la urgencia. Pues estos si se adora. Están súper bien. Los frijoles refritos en bolsa. Número uno en México. Que contienen 400 gramos. Pues para salir del apuro están bastante bien. Estas son las galletas marías, doradas, rica textura, hojaldrada, sabor leche. Que contiene 193 gramos. Con estas con las que les digo que hago los sanduichitos con dulce de leche. Digo ya de por sí están ricas solitas. Y si les agrego un toque de dulzura más. Bueno, pues acompañadas con ese café. No les cuento. Una excelente idea para iniciar el día. Ah, también saben como saben muy ricas. Con queso filadelfia y mermelada. Deliciosas. También compré estas galletas príncipe. Estas nos gustan mucho. Son de marinela. Son galletas con relleno sabor chocolate. Traje dos paquetitos. Y también traje estas emperador sabor chocolate. No se nota que me gusta el chocolate. Bueno, hasta mis hijos. Aquí tienen dos galletitas más. Y estas con leche natural o un café. Deliciosas. De leche compré nuevamente leche Santa Clara. Ahora solo traje 5 litros. Nos gusta mucho aquí en casa. Dice que es leche entera. 100% leche de vaca. Tiene un rico sabor. Muy recomendable esta leche. Solo traje 5 litros en esta ocasión. En esta ocasión me traje esta lata de leche Nidon de la marca Nestlé Forti Crece. Dice que rinde 19 litros o 79 vasos. La verdad es que también en especial me gusta a mí. Y no dudé en traérmela. Nada más que ahora sí la revisé. Que viniera sellada. Porque una vez la compré y ya venía abierta. Entonces mucho ojo. Porque no nada más me ha pasado con la leche. También con la crema. Y bueno, siempre hay que tener las precauciones de ver que todo venga bien sellado. Azúcar glass ya no tenía. Y compré esta de la marca Sulca. Es azúcar glass de caña. 100% natural. Y contiene 500 gramos. Yo la uso pues para decorar algún pan de naranja. O ponerle a los brownies un poquito en la parte de arriba. Les da un toque muy padre en su presentación. Para hacer unos hot cakes. Traje esta harina de la marca 3 estrellas. Hot cakes tradicionales. Esponjoso sabor mantequilla, vainilla y maple. Que contiene 800 gramos. Pues a nosotros nos gusta mucho esta marca de hot cakes. Bueno, casi todas. Pero esta es la que más compro. Voy a preparar unos brownies. Yo les he dicho que esta marca se las recomiendo bastante. Los brownies quedan riquísimos. Y son súper fáciles de preparar. Solo necesitamos pues tres ingredientes. Pero yo les cambio los ingredientes. La verdad es que nunca los hago con estos que están aquí. Pero, por ejemplo, yo cambio las tres cucharadas soperas de agua. Les pongo leche. Y en lugar de ponerle media taza de aceite. Pues coloco, o lo cambio más bien, por mantequilla. Y las dos piezas de huevo. Y les prometo que estos brownies van a quedar buenísimos. Igual traje esta caja, pero ahora esta es para preparar un pastel. Igual, el mismo procedimiento. Cambio el agua por leche y el aceite por mantequilla. Y los huevos, pues los mismos. Y la verdad es que les prometo que los pasteles les quedan riquísimos. Adquieren otro sabor. La verdad es que yo no he usado el aceite nunca. No sé si de otra consistencia. Pero cambiarle agua por leche y la mantequilla por el aceite les da un mejor resultado. Iniciando con los productos de limpieza, me traje estas dos cajas de la pasta de la marca Colgate. Total 12 horas, salud bucal completa. La caja contiene una pasta que contiene 700, ¿eh? Bueno, fuera. No, 75 mililitros. Solo compré dos. Y por aquí tengo un jabón polémico. Es el jabón sote blanco que contiene 100 gramos. Pues aquí en casa nos gusta bastante. Y compré este chiquito. Compré también este desodorante de la marca Dove Dermoaclaran. Que contiene 150 mililitros. Y nos dice que nos va a dar una protección de 48 horas. Pues no sé si proteja 48, pero mínimo 24, sí. Para lavar la estufa compré este limpiador desengrasante con aroma limón. Elimina el cochambre. Lo voy a usar para la estufa. No me acuerdo si ya compré de esta marca Great Value, pero pues yo creo que sale bueno. Contiene 500 mililitros. Y para nuestra higiene de nuestra boquitilla, compré este enjuague de la marca Colgate. Dice que es nuevo sabor, cero alcohol. Dice que llevas un litro y pagas solo 700 mililitros. Pues la verdad es que creo que sí nos salió a muy buen precio. De suavizante para ropa compré este todo en uno. Suavité el Complide. Contiene 800 mililitros. Fresco, aroma de sol. Este también ya lo he probado en algunas ocasiones. Y deja el aroma rico en nuestra ropa. Y para la limpieza del hogar no puede faltar el pinol. El original ahora lo traje en esta presentación de 3.785 litros. Ya que aquí en casa lo usamos para muchísimas cosas. Incluido para lavar tenis. Los deja bastante bonitos. Muy recomendable el pinol, pinol. Para finalizar compré estos dos paquetes de papel higiénico de la marca Kleenex Cotonel. Con extracto de seda, mayor confort por hoja ancha. Contiene 4 rollos de papel higiénico con 250 hojas dobles cada uno. La verdad es que sí viene bastante bien este papel. Hasta aquí nuestro reporte, Coco. Agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. Suscríbete, es totalmente gratis. Y cuando tú te suscribes, alegras mi corazón. Y nos ayudas a crecer en esta hermosa comunidad a la que todos pertenecemos. Te mando un abrazo grande, grande, grande. Y nos estamos viendo para la próxima.